El aspecto del casco histórico de San Roque está experimentando una notable mejora con la instalación de más de 400 luminarias LED, lo que además supondrá un ahorro del gasto energético de alrededor del 70% respecto a la actualidad. Los trabajos se adjudicaron a la empresa Valdoner Soluciones Técnicas SL por un importe de casi 218.000 euros. El primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, ha indicado que desde el ayuntamiento están totalmente implicados en el ahorro energético, tanto por lo que supone en reducción de costes como sobre todo por sus beneficios medioambientales. Por eso, en los últimos años se han acogido a ayudas puestas en marcha por distintas administraciones para la sustitución de las luminarias convencionales por tecnología LED y también han invertido fondos propios en esta cuestión. Explicó que este proyecto en particular se denomina Gestión y Reducción del Gasto Energético en el Alumbrado Público de San Roque y se acoge al Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía. De forma concreta, se trata de instalar unas 382 luminarias LED en farolas tipo villa, 15 sobre báculo y otras 10 en sustitución de los típicos globos. En cuanto a la potencia, se pasa de 140 a 150 vatios a 40 vatios. De hecho, ya hay algunas farolas instaladas y cree el Edil que los asistentes a los primeros actos de Semana Santa están apreciando el cambio en la calidad de la luz en puntos tan emblemáticos como el atrio de la Iglesia. Señaló Ordóñez que la inversión ha sido importante de más de 217.000 euros, aunque hay que apuntar que el proyecto salió a licitación por más de 300.000 euros, de manera que el ahorro ha sido del 30%. Los trabajos comenzaron en marzo y está previsto que se prolonguen durante cuatro meses. El ahorro energético final será de alrededor del 70% porque no solo se reduce la potencia, sino que cada luminaria lleva una programación de cinco ciclos de encendido, reduciéndose el flujo por primera vez a las 11 horas. De esta manera, se optimiza el gasto energético conforme al tráfico rodado y de personas en cada franja horaria. Logran así alcanzar un objetivo de ahorro bastante ambicioso con los beneficios medioambientales y económicos que supone. Por su parte, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix apuntó que han demostrado con hechos, en varias ocasiones, su apuesta por la reducción del gasto energético. Tan solo en los seis últimos meses, desde obras y servicios, se han instalado luminarias LED en dos calles de la estación y en San Roque Casco, en la calle Constitución, en la Torrecilla y en los Olivillos. Ahora se está llevando a cabo esta instalación de más de 400 luminarias en las calles y plazas del Casco Histórico, que además tienen una estética apropiada al lugar emblemático donde se sitúan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!